Ella es mi novia y se llama Carito. Llevamos más de un año siendo novios, pero los últimos cinco meses nuestra relación ha sido a larga distancia. Carito vive en España y yo vivo en México. O sea que nos separan 9,012 kilómetros. Y esto tiene que parar, porque la extraño. Así que decidí no quedarme esperando y viajar a España por 30 días. Y estar lejos de todo, pero muy cerca de Carito. Porque de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutarla mientras estamos vivos. No, 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 no. No, 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 no.